Y ahora vamos a poder disfrutar de nuevo de la actuación que nos dejó a todos con las bocas abiertas en audiciones. Y como la mesa del jurado estaba un poco vacía, pues he invitado a Pilar, a Maribel y a Marisa, para que disfruten en primera persona y de cerca de la magia de Joel. Buenas noches, empezamos aquí ahora. Es importante, las mangas. Porque hay personas que piensan que yo he dado trampas y no, la trampa la arraigo hecha. De hecho, te podrías hacer las americanas de manga corta directamente. Directamente también puedo hacer eso. Pero lo mejor es que vamos a hacer la magia con una moneda invisible. Y ahí la tengo. Aunque parezca mentira, es magia. De hecho, es real. ¿Es de verdad? Maribel, no tócala. Quiero que la revise, que la toque, ¿es real sí o no? Bien, lo que voy a hacer con esta moneda ahora mismo es desaparecerla ante la vista de todos ustedes. O mejor aún, desaparecerla es fácil. De aquí mismo, sacar otra. Dos monedas, dos monedas. ¿Por qué dos monedas? Porque una suena con la otra y se hace un poco difícil. Siempre mostrando las manos limpias. De hecho, si le digo uno, dos, puedo tomar una telesera. Siempre, como siempre digo, siempre mostrando las manos limpias, incluso los dedos. Pero es que son tres, falta una, una moneda. Vamos a fabricar la otra moneda. Vamos a hacerlo con magia. A la imaginación. Mostrando las manos limpias. Y llega el momento de que ahí está la cuarta moneda. No me puedo creer. No, y lo mejor de todo, que dije que iban a desaparecer las monedas, ¿sí o no? La primera es la que más fácil se va. La segunda también. La tercera y la cuarta. Bueno, si quito una, me quedaría una. Y la otra, no sé, te puedo entregar, toma. Ese polvito mágico, hecha lo aquí. Para poder demostrar de que no hay moneda. Nunca hubo moneda. Y así es exactamente. Pero, pero, lo que vamos a hacer es una cosa más impresionante todavía. ¿Tienes billetera? No, 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 yo aquí, no. Por ejemplo. ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? Yo río volada, así que. Yo no te llamo. Jessica. Jessica, ¿tienes tu bolso contigo? ¿Me lo puedes prestar un momento? Aquí tenemos un bolso de... Jessica, eres muy confiada. De Jessica. Quiero que lo abras, por favor. Sí, sí, que lo saques todo, a ver qué lleva. Quítate la coquilla. Quítate la coquilla. Quítate la coquilla. Aquí, ahí. Ay. Yo no soy culpable. ¿Qué es? ¿Qué es Jessica? Un estuche de maquillaje. Pero dentro del estuche de maquillaje. Ay. ¡Hala! 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 Pero bueno. Esta es la moneda. Pero bueno. Oye. Y lo más interesante, lo más interesante, lo mejor no es eso, lo mejor es que en la unión está la fuerza. O sea, si tomas una, y tomas dos, y tomas tres, y tomas cuatro, con un golpe, la moneda crece, y es sencillamente maravilloso. ¡Hala! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!